Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a la mazmorra de Pacheco y aquí estamos con una mañana más de rol. Vamos a jugar a la llamada de Chulu, que ya sabemos que os encanta, en este caso la aventura del faro sin luz, que va a dirigir, como siempre, el gran maestro Justo. Pero bueno, hoy me tocaba a mí presentar, que no suelo presentar tantas veces, por lo menos los vídeos de rol, y así aprovecho para presentaros al elenco de jugadores que va a estar jugando con nosotros y que he reclutado, pues, a capa y espada. Bueno, lo ha hecho todo el primer jugador, que es el que ha buscado al resto, que es Jota. Bienvenido, Jota, del canal Friki Guías a la mazmorra de Pacheco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la invitación y, bueno, estoy deseando jugar esta partida y deseando compartir mesa con estos excesos jugadores y máster que tenemos por aquí. Va a estar muy bien, va a estar muy bien. El segundo jugador que tenemos, que además es la primera vez que se viene al canal, pero ya lleva mucho tiempo con su proyecto en lo que es YouTube. Es Rafa, del canal de YouTube. Para que me da rebusnancia, me cuento 20. ¿Qué tal? Pues encantado de estar aquí con vosotros y compartir mesa. A ver qué tal se da. A ver qué tal se da. Ahora estamos muy felices cuando acabemos lo mismo no tanto. Y para terminar este elenco de jugadores, el cuarto en el grupo, porque a mí soy Pyrus, ya me conocéis, soy parte de la mazmorra, pero terminamos con Josep, también conocido como El Experto, también con su perfil en redes sociales y su canal de YouTube con vídeos muy divertidos. Hola, hola a todos. Encantado de estar como cualquiera de los demás. Encantado de estar aquí una vez más y con la chula y visitar este tranquilito, ¿no? Porque creo que será una aventura muy tranquilita y sin sobresaltos y sin nada. Muy bien, muy bien. Aventura de hablar, seguro. Josep estuvo jugando con nosotros a Pathfinder, le recordaréis. Pero bueno, sin más dilatación, como me gusta decir, voy a pasar ya a mi compañero justo para que nos meta en situación y dirija la partida y nos lleve a los mundos de Chulu. Los mundos de Chulu. Muy bien. Pues nada, un placer estar aquí con tan magníficos jugadores, gente cuarteada en el terror, en la investigación. Y en realidad vamos a hacer una aventura muy introductoria, una aventura como muy para principiantes. Así que intentaré ser todo lo malvado que pueda con estos veteranos. La aventura se llama de Lightless Beacon. Y una de las cosas que quería decir es que esta aventura está gratuita en Roll20. La publicaron los de Chaosium, gratuita en Roll20. Está en perfecto inglés, ¿vale? Pero quien domina la lengua de Shakespeare, pues así como hicimos con D&D que había una aventura de Wildemont gratuita en Roll20, pues bueno, que sepáis que los que habléis inglés podéis disfrutar de esta aventura sin pagar un duro. Y así podéis ver cómo es una aventura oficial de Gaussian en Roll20. Pues sí, tenemos esta aventura situada en los años 20, 26 era. Bueno, luego lo diré. Pero bueno, mediados de los años 20, época clásica. Y como estáis viendo, pues ahí hay un faro. Bueno, Beacon lo vamos a traducir como faro. El faro sin luz porque evidentemente hay un faro en esta aventura. Los faros no sé por qué, pero dan mucho miedo. Y ya que Piro ha presentado a nuestros jugadores, yo voy a presentar a nuestros personajes y voy a esperar pues que me digan un poquito que me presenten someramente, como quieran. Ya sea por lo que viene en la ficha o por lo que ellos se inventen, que me vayan presentando a sus personajes para que los conozca todo el mundo. Ahora mismo estas personas se las tenéis que imaginar. Luego quizá pues ya veremos lo que hacen, pero las tenéis que imaginar en un barco, en un barco en medio del oleaje en la costa este, en esa tierra de Lovecraft, cerca de Rockport. Bueno, pues ahí van en un barco, en una mar procelosa realmente, una mar oscura, procelosa, en la que a lo lejos se ve una tormenta. Y imaginaos a esta gente ahí metida, quizá mareados, quizá no. Y vamos a conocer primero pues a Kate Hawks, que es la primera que tengo yo aquí apuntada. Así que pues cuéntanos, Kate, ¿quién eres tú? Pues era un antiguo criminal, tenía un socio de aventuras y trapicheamos y hacíamos nuestras cosas, pero por desgracia nos detuvo la policía, nos pasamos una experiencia carcelaria y nos prometimos a nosotros mismos nunca más volver a entrar en el camino del crimen y llevar una vida honrada a partir de ahora. Entonces, aprovechando pues todos mis conocimientos sobre arte y demás, ahora mismo soy una anticuaria de cosas antiguas, de arte y demás, y he recibido una carta de mi antiguo socio que me dice que hay un asunto y aunque me dice que es legal, pues no sé, no sé, yo sí, no sé cosas. No te fías mucho de tu colega, legal, legal. Así que bueno, pues tenemos a esta anticuaria de cosas antiguas que busca un antiguo colega precisamente también. No muy legal todo el asunto. Bueno, pues esa es nuestra amiga Kate y vamos a conocer a Matthew, a Matthew Colby, a ver quién es esta persona. Matthew es, o soy, un agente de investigación que ha sido destinado a este lugar, dejado de la mano de Dios, un poco harto ya de estar por aquí. No me gusta este sitio, no me gusta el mar. De hecho, no me gusta estar en este barco, pero mi amigo Warren, bueno, más que mi amigo, mi compañero, porque el tío bebe demasiado para mi gusto, para ser un agente de investigación, me ha dicho que algo ocurre en esta isla a la que vamos en el barco ahora mismo, pero no me gusta el mar. Ni me gusta el mar, ni me gusta estar en este lugar tan apartado, ni me gusta nada. Así que estoy ahí fumándome un cigarrillo, digamos en el umbral de una de estas puertas del barco, sin acercarme a la barandilla, no me gusta, me siento extraño cuando miro a las aguas oscuras, tiro el cigarrillo y me vuelvo para adentro esperando que acabe ya este viaje en barco, porque siento el estómago un poco rebotado. Pues es nuestro amigo que, que Matthew Clayton, que es genial porque se ha cambiado el nombre J porque lo he dicho mal y ha dicho voy a, ¿no? Es Clayton ahora. Muy bien, perfecto. Pues tenemos ahí al señor Matthew Clayton, os lo he dicho yo mal, pero es Matthew Clayton, ¿vale? A partir de ahora que todo el mundo lo sepa, este hombre que no está muy alegre, ya hemos visto en este barco. Vamos a ver si Debbie Hunter sí que está mejor o no. La verdad es que la noche es aciaga, no sé yo. Pues yo soy Debbie, Debbie Hunter, y bueno, provengo de una familia adinerada, por lo cual he tenido en mi vida todo lo que he necesitado y probablemente más. Y a lo largo de mi vida también he hecho un montón de cosas, buscando un poco pues mi pasión o aquella cosa que me motivara más allá del simple dinero. Y hace poco lo descubrí. Descubrí que el arte, pintar, es algo que me llena unos niveles que no había conocido antes. Por eso, pues me estoy dedicando en los últimos años a pintar animales, a pintar paisajes y bueno, a estudiar a los pintores clásicos del Renacimiento. En este devenir de circunstancias, he acabado en las costas, pues buscando inspiración en los faros y en esos paisajes tan bucólicos que a veces pues son esa energía extra que necesitamos los artistas. Ahí tenemos esta artista, Piru, en castellano su papel de artista, y que pinta animales, pinta cuadros de animales, no es que pinte animales, ¿vale? Eso sería crueldad animal y eso todavía no hemos llegado a ese nivel. Pero bueno, ahí tenemos a la buena de Debbie, buscando inspiración en las costas de Nueva Inglaterra. Y por último, en este barco también da como otro de los pasajeros, o quizá algo más incluso, el señor Jimmy J. ¿Quién es, Jimmy? Pues soy Jimmy, Jimmy G, y soy biólogo marino. Pues estoy aquí en este barco porque estoy terminando un trabajo de investigación y bueno, pues espero aquí desarrollar, terminar mi carrera científica, desarrollarla aquí en este entorno. Me veréis como un tipo guapete, lo sé, musculitos, tal, pero el músculo que más entreno es este de aquí y es por lo que quiero que se me conozca. Ahí lo tenemos, esta mezcla entre Zolander y Jacques Cousteau que nos va a demostrar que eso, que no es solo una cara bonita, que es un tipo que tiene una carrera, ¿vale? O sea, que hay que tenerle muy en cuenta. Así que una vez que conocemos a nuestro elenco, vamos a empezar en esta noche ya realmente de abril. Estamos en abril, estamos a las 8 y 15 de la tarde-noche realmente, porque a estas alturas, en estos lugares, con ese cielo encapotado, pues es prácticamente noche, el año 1926. Y este lugar en el que estamos es la mar. La mar, pero haciendo una travesía un poco de cabotaje. Estáis a bordo del SS Essex County, un nombre un poco difícil de pronunciar, pero así es. Este es un barco que es mitad barco de carga, mitad barco de pasajeros, en el que estáis viajando hacia Rockport, hacia la localidad costera de Rockport. Ahí es donde vais la mayoría, se supone, o por lo menos es de donde vais a coger otro medio de transporte para quizá llegar a donde realmente queréis llegar. Es de noche, como digo, una tormenta se avecina. Es un barco que, como digo, tiene algunos camarotes que realmente son como unas literas. Esto no es un sitio confortable, lo habéis elegido, porque es uno de los pocos que vienen por aquí. No tiene unas buenas instalaciones, no es algo, es barato, eso es evidente. Y ya digo, estamos de noche, la mar se mueve bastante y sí que os voy a preguntar que, ¿dónde estáis? ¿Dónde empezaríais? ¿Qué están haciendo vuestros personajes? Digamos que hay una especie de, ahí está la cubierta, por supuesto, donde podríais estar, quizá porque estáis mareados, quizá porque queréis ver lo que está pasando. Hay como una especie de salita común, donde los marineros a veces pues almuerzan o conversan. Y hay esa especie de zona de catres que, digamos que hay dos, una para las damas, otra para los caballeros. Así que, pues, no sé quién me cuenta lo que está y el que quiera puede involucrar opinosamente a alguno de sus compañeros. Pues empiezo yo. Mi personaje, Debbie, está en la cubierta, está cerca de la parte de atrás del barco, viendo cómo el agua es maleado por el movimiento del barco y cómo la espuma dibuja figuras en el agua bucólicas. Ella está, pues, tapada con una chaqueta porque hace algo de frío, sobre todo en esa parte del barco, en esa posición, pero está, pues, bueno, observando y dejando su imaginación volar y pensar en cómo sería dibujar eso, si sería capaz de captar el lenguaje del agua. Muy bien, Debbie. Pues tú que estás ahí en cubierta y no sé si... ¿Alguien más va a estar en cubierta? ¿Alguno? Yo personalmente no estoy en cubierta porque no me gusta, pero estoy en la puerta justo entre donde están los marineros y la cubierta, que acabo de tirar el cigarrillo y apoyado un poco en el marco de la puerta porque no quiero ir a la cubierta, no me gusta ver el agua, pero tampoco quiero estar en el interior. Perfecto. ¿Y Katie y Jimmy? ¿Estáis en cubierta o no? Yo sí, yo quiero estar en la parte de delante mirando Rob con ganas de llegar ya y deseando que se hubiera pillado otro trabajo, mi ex socio en el interior de... Intentas. Intentas mirar Rob, pero está bastante lejos y lo único que hay es esa luz del faro de un pequeño islote que se llama Beacon Island, que está cerca de las costas de Folly Point, un poco la costa más cercana. ¿Y Jimmy sí que está dentro o Jimmy, que es un hombre de mar, está también fuera? No, estoy dentro. Estoy entrenando un poquito. Yo en mis ratos libres, cuando no estoy investigando o escribiendo algún artículo, me pongo a entrenar un poquito. Pues ahí tenemos a Jimmy haciendo flexiones dominadas, sentadillas, lo que sea, y en su pequeño barco. Pues los demás que estáis fuera, incluso, pues Matthew, que está tirando esa colilla, que prácticamente da igual donde la tire, porque ya empieza el agua a golpear y a entrar, algo que seguramente asqueará a nuestro amigo Clayton, pues todos podéis ver cómo de repente ese faro, que es lo que veíais en la talanza, ese faro se apaga. De repente, como si nunca hubiera existido la negrura. Y ya sabéis que cuando una luz se extingue, la oscuridad parece incluso mayor de la que realmente es vuestros ojos, sobre todo quizá los de Kate, que estaba en proa, seguramente pues embelesada por ese brillo, de repente solo ven la negrura, la negrura más absoluta. Enseguida empezáis a oír gritos, empezáis a oír a los marineros, se vuelven locos. ¡El faro! ¡El faro! ¡Te vi con Island! ¡Se ha apagado! ¿Cómo se ha apagado? No se puede apagar el faro. Pero con esta tormenta y las rocas, ¡nos vamos a ir a pique! Y de repente veis una tremenda algarabía, unos para el otro lado. ¿Cuál es la última posición? ¡Mira las cartas! ¡Las cartas no sirven cuando hay este oleaje! No sé. Tú, Jimmy, que estás abajo, quizá sí que oigas pasos de botas subiendo, bajando y gente un poco preocupada y tú que tienes también algún conocimiento marinero, pues puedes ver que algo pasa. Y ahora os pregunto que qué hacéis. Bueno, voy a cubierta a ver qué ha pasado, por qué se forma tanto alboroto. A ver si puedo echar una mano en algo. Vale. Tú subes para arriba y dices, poco puede hacer, me parece, a menos que sepa ver en la oscuridad. Estábamos justo en la ruta de los arrecifes y solo el faro era lo único que nos podía guiar a través de esta oscuridad. Ahora mismo ya no podemos mirar hacia más. Están los arrecifes de Babor, está la costa Estribor. Maldición no, solo podemos rezar. Y eso sí, veis que los marineros como locos están preparados y veis que lo que hacen es empezar a coger salvavidas los botes porque realmente, ahora mismo, y tú lo sabes, Jimmy, realmente ya prácticamente no se puede hacer nada más que confiar en la suerte y estar preparados por si pasa lo peor. ¿Alguno quiere hacer alguna otra cosa? ¿Hay chalecos a mano? ¿Chalecos salvavidas? Sí, hay chalecos salvavidas y de hecho veis que algunos de los marineros se los están poniendo. No parece que tengan mucho interés en repartir entre el pasaje ahora mismo. Veis que la gente está bastante nerviosa. Sin embargo, hay chalecos de sobra. Con lo cual, si quieres ponerte uno, Clayton, pues... No, lo que voy a hacer es cogerlos y empezar a repartirlos entre las mujeres y los niños. ¡Chupi! Niños no hay, pero realmente soy los únicos pasajeros. El resto son marineros porque el resto, digamos, era solo de carga. Y quizá, pues eso, quizá en estas pequeñas horas que ha durado el viaje podéis haberos conocido, ¿no? Eso ya vosotros me lo diréis o lo descubriremos durante la aventura. Así que, bueno, pues Kate y Debbie, vosotras que estabais arriba, veis como el solícito, señor Clayton, os da un chaleco salvavidas a cada una. Gracias, señor. ¿Cuál era su nombre? Gracias. Clayton, Matthew Clayton. Por favor, póngase el chaleco ahora mismo. No hay tiempo para presentaciones. Váyanse para el interior, por favor. Claro, claro. ¿Estamos en peligro? ¿Está en peligro o un barco? ¿Una barco? En veces, sí. Y señalo a los marineros corriendo. ¡Madre mía! No hay manera de orientarse con... ¡Pónganse los chalecos salvavidas! ¡Vayan para adentro! Si no lo hacen, podría... Y en ese momento, lo peor pasa. Realmente no se ve nada. Es la oscuridad más absoluta. ¿De verdad había una roca ahí? Y de repente, sois azotados. Y sí que os voy a pedir una bonita tirada de fuerza para ver si este golpetazo os derriba. Y creo que ya habíais subido todos a cubierta. Así que... Bueno, pues tenemos aquí... ¡La pierde suerte! Veo tres tiradas, ¿no? Me parece. Debería haber cuatro. Ahora... ¡Ah, mira! ¡Ah, mira! Muy bien. Vale. Entonces, ahora tenemos que... Tenemos que... Matthew Clayton. Sin ningún problema, ¿vale? Se agarra algo. No había problema. Debbie Hunter. Bueno, Debbie Hunter es tremendísima. Y Kate y Jimmy, pues no les ha pillado. A ver, Debbie, yo te dejo, como has tenido un éxito extremo, yo te permito que salves a alguno de tus compañeros. Y me parece que era Kate la que estaba cerca, me parece que estabais hablando los tres. Así que... Vale. Así que digamos que tú verías cómo de repente Kate va a salir despedida por la borda cuando el barco gira por el golpe que se ha dado. Pero tú puedes agarrarla con unos reflejos que quizá ni tú misma sabes de dónde están. Casi por instinto la agarro. Casi que en cierta manera como que me iba a agarrar a ella para intentar no caerme. Pero me doy cuenta de que estoy tan asida a un lateral del barco que al final es cogerla, mi reflejo. La coges y tú pues ves cómo te ha salido a la vida esta desconocida justo cuando se acababa de dar este hombre a los chalecos. El otro tipo que veis que se ha manejado ahí que parece que es un surf. Gracias. Y Jimmy, en tu caso, pues has fallado y no tienes a nadie al lado para que te ayude. Entonces, en principio, cuando hay un fallo en este juego, hay dos opciones. Una sería gastar suerte. Lo que pasa es que contra un 45 tendrías que gastar muchísimos puntos de suerte para restarle a ese 70 hasta que llegase a 45. Y la otra es, si tú me vendes algo, pues te puedo dejar tirar otra vez. Me refiero, te vendes algo de por qué te debería dejar tirar otra vez. ¿Qué cosa vas a hacer para tirar otra vez? Eso sí, si utilizas esa opción y vuelves a fallar, el resultado será peor. O sea que también puedes plantarte y decir, bueno, a lo mejor me caigo al mar, tampoco es tan malo que lo que me tiene preparado justo si vuelvo a fallar en una tirada repetida. Entonces, ¿qué va a ser, Jimmy? A ver, de momento no tengo muy claro lo que voy a hacer, pero soy biólogo marino. Estamos en el mar. Aquí el que sabe, bueno, los marineros sabían, pero se han ido. O sea, si alguien puede ser útil en el grupo, voy a ser yo. Vale, bueno, los marinos están todos por ahí. No es que se han ido, pero vamos, sí, algunos se han quedado, otros se están nadando. Pero, vale, pues sales despedido y caes, sin chaleco en tu caso, y caes al mar entre el barco y las rocas, sin chaleco salvavidas, en completa oscuridad. ¿Vale? ¿Veis? Ahí alguien dice, hombre al agua. Y por otro lado, hombre al agua. Lo acabas de coger. Sí, lo has visto. Pues yo en cuanto veo, porque yo me he fijado en él en el viaje. Salto al agua para salvarle. Madre mía, ya tenemos otro héroe aquí. Muy bien, pues te voy a pedir una tirada de nadar, entonces. Muy bien. ¿Veis como Clayton, el hombre que repartía... Tienes un dado de bonificación, ¿vale? Por tener el chaleco, ¿no? Tú te habías puesto un chaleco... Ah, vale, pues mira, lo que hago es pido otra vez y se cuenta... La decena. Vale, pues con un 55, que realmente es lo que has sacado. Pues nada. También, yo en principio ya no vuelvo a explicar las opciones que tenéis. Si nadie me dice nada, entiendo que aceptáis el fallo. Así que pues tú, pues eso, vosotras, veis como este hombre que repartía chalecos se lanza. Como si fuera un tarzán de los monos. Ahí hace ese clavado para meterse entre las rocas. Y tú, Jimmy, ves este tipo como salta y se pega un planchazo, un golpetazo contra el agua. Que le besa y... Y tú dices, o sea, esta persona, si apenas sabe nadar, le estoy mirando y es un pato mareado. Este tipo es el que ha venido a rescatarme. ¿Qué hace, Jimmy? Bueno, es que llevaba mis chalecos y de sobra, recuerda, ¿vale? Vale, justo. Sí. Necesita ayuda, señor. ¿Puedo ayudarle en algo? O sea, yo estoy bien aquí entre las rocas, o sea... ¿Qué educado es este hombre mientras se mueve el olaje? Necesita ayuda. Pues, pues, tú intentas ayudarle. Sí. Muy bien. Pues te voy a pedir una tirada de nadar, ¿vale? También para ver si puedes agarrarle lo mejor. ¿Veis que están, desde el barco sí que hay unos marineros como bajando un bote? Decir, aquí, aquí, subid al bote. ¿Y qué va a ser? Te gastas ocho puntos de suerte, que esto ya es más... O tiras otra vez, o... No, hombre, tienes que tener suerte. Habrás tirado antes suerte, ¿no? Hemos tirado suerte. 6 por 5 tienes 30 puntos. 30 puntos de suerte, entonces, hombre. Pues, venga, gasto. Muy bien, pues te lo tendrías que quitar de tu ficha, ¿vale? Si no lo haces, no pasa nada. Esos ocho puntos de suerte, con lo cual ya llegas, le agarras tú, pues, ves que le das la vuelta para cogerle por la espalda, para que no te dé patadas y tal, porque la gente que está nerviosa en el mar es muy peligrosa y vas llegando por allí y te vas yendo a este bote. Y los marineros que están arriba, a vosotras dos, dicen, señoras, por favor, suban, suban al bote. Sí, sí, vamos, vamos. Y los marineros están ahí, pues, bajando los otros botes. Os preguntan, ¿alguno de ustedes tiene conocimientos náuticos? ¿Sabe llevar un bote? Me temo que no. Pero voy a mirarlo en mi ficha, por si acaso. Decís que no. Golpeis dudosos y dices, pues, está bien, iré con ustedes. Y veis que el tipo, me tengo que ir con ellos. Veis que hay caras malhumoradas y tal, veis otro bote que cae, mientras cae este, agárrense, pónganse los chalecos bien. Y el tipo empieza ahí a remar, empieza a virar, empieza a salir de las rocas. Dice, no podemos ir a la costa, está demasiado lejos. Pero la propia Beacon Island, el lugar donde tenía que estar encendido el faro, está cerca. Tiene que estar allá adelante. Os ponéis ahí el golpe cuando estáis contra el mar, empieza a bambolear. Si no estáis ya mareados, ya supongo que solo los más avezados o los que conocen más el mar, pues, realmente puedan aguantar esto. Y, pues, básicamente veis cómo va avanzando, va avanzando el bote. Y entre, cuando hay, cuando cae algún relámpago, porque ya veis esa tormenta. Realmente la tormenta no se está desatando sobre vosotros todavía, pero está inminente. Y lo que sí que hay, pues, oleaje, viento, los relámpagos que están a lo lejos van iluminando. Y sí que a lo lejos, veis ese faro, cuando el relámpago da, ese faro que ahora es un faro sin luz. Algo que en una noche, pues, de repente se os antoja bastante, bastante ominoso. Ese faro sin luz, por lo menos, sí que se está acercando. Sí que el marinero que lleva el bote, pues, consigue acercarse al lugar. Y, en principio, pues, veis que se va acercando a, digamos, esos, esa costa, esos arrecifes. La verdad, hay como un embarcadero, pero es bastante difícil con el oleaje que hay y un bote llegar ahí. No sé si vais a hacer algo o simplemente confiáis en la aparicia de este hombre. Sí, Carmen, George, me acuerdo y ya está. Sí, sí. ¿Se ven las estrellas? ¿Hay posibilidad de ver las estrellas? La verdad es que el cielo está bastante encapotado. No veo yo mucha posibilidad de ver las estrellas. No sé si lo dices para orientarte o por algo. Sí, por ver si puedo orientarme, por tener algún punto de referencia. Realmente, como se ve, como habéis visto el faro, realmente sabéis dónde vais ahora mismo. Sí que va en dirección al faro y ya, de hecho, como estáis tan cerca, sí que podéis ver. Entonces, el faro, digamos, que luego podríamos ver un mapa y yo os puedo enseñar. Porque conoceríais un poco la zona y lo sabéis. Así que, digamos que ese momento no hay problema. Eso es lo único que digo es, rápido, atad los chalecos al barco. Por lo menos no nos caeremos. El chaleco, imagino que tiene alguna cuerda, un cabo, pues el cabo lo ato a algún cabo que tenga la barca. De tal manera que se quede atado. ¿Hacéis eso? Vale. Además, pues un chaleco, en caso de que la barca volcara, quitarte el chaleco no sería tan difícil como quitarte un nudo. Pues todos menos, Clayton. Pues todos menos, Clayton. Vale, muy bien. Todos menos, Clayton se lo atan. El hombre va acercándose ahí, fija el oleaje y de repente una ola llega. Y el barco, la barca sale volando y se estrella de nuevo contra las rocas. Un segundo golpetazo. Estáis despedidos. No llega al puerto al que queríais llegar a ese embarcadero, sino que básicamente sale volando la gente. La gente que había hecho la peregrina idea de atarse al bote. Pues fíjate, puede que hasta sea bueno para no salir despedido. Y Clayton te voy a pedir una tirada de fuerza para no salir despedido. Filer. Vale. Así que, bueno, que este hombre se agarra, os mira con suficiencia. Él se agarra tranquilamente con su pose viril y aterrizáis, golpeáis. Y os dais cuenta de que no solo habéis golpeado contra las rocas, vuestro bote se ha estampado, se ha clavado en unos hierros de lo que, pues eso, parecen unos hierros, unos metales rotos y retorcidos que hay incrustados en estos arrecifes. Ya digo, una especie de viga o algo así de metal ha traspasado el bote. Y cuando miráis a dónde está el marinero, veis que el cuerpo del marinero traspasado de parte a parte está en la punta de esa viga que veis con una mueca horrible. Y un relámpago hace que su sombra sea lo último que veis cuando se apaga esa luz mientras la sangre se mezcla con esa llovizna que cae. Tirad, por favor, cordura. Ya estabais ahí. Bueno, parece ser que Matthew y... Ah, no, Matthew que ha tirado dos veces. Bueno, pero lo ha conseguido. Kate, Matthew, vale, pues todo el mundo... Bueno, pues os voy a decir que perdéis solo un punto de cordura, ¿vale? Perdéis solo un punto de cordura por haberla pasado. Es una... Acabáis de sufrir a una especie de dos naufragios. El hombre en el que podíais confiar, que sabía un poco del mar y conocía esta zona, ahora mismo está atravesado de la forma más grotesca que hayáis visto en vuestra vida. La sangre chorrea, evidentemente, el hombre está muerto. O sea, tiene todo el pecho atravesado. Es patético como está ahí, como si fuera una especie de alfeñique, como si fuera una especie de espantapájaros. Vuestro bote está destruido. Y eso sí, habéis conseguido permanecer en él, agarraros en esos hierros destruidos que hay por ahí. Os voy a pedir que hagáis, antes de nada, una tirada de descubrir. De Spot Hidden. Vale, tenemos a Matthew, que sí. Bueno, pues Matthew, yo te lo cuento. Y el que tenga éxito, pues que sepa que esto mismo también lo sabe él. Pues Matthew, y demás, os dais cuenta de que aquello contra lo que habéis chocado es una nave, es un barco. Un barco, evidentemente, un barco que ha sufrido otro accidente. Un accidente, pero eso sí, ves que ya hay síntomas, alguna pequeña corrosión en los bordes. Este accidente pasó hace tiempo, o sea, no es otro barco que al apagarse este faro ahora ha sufrido vuestra misma suerte, sino que es un accidente que ya lleva un tiempo, bastante tiempo, no muchísimo. Es un barco moderno, no hay que pensar en nada, tipo los gunies, ¿vale? Pero sí que ha habido un naufragio y esto es lo que queda de ese barco. No veis ninguna marca identificativa en el metal. Y, pues, ha estado aquí, pues eso, ha estado aquí por un tiempo, pero no muchísimo tiempo. O sea, unos días por lo menos, unas semanas, pero no muchísimo más. Y, pues, eso es lo que queda clarísimo, que habéis encallado en un naufragio. ¿Qué posibilidades hay? Y quizá, ¿cómo llama eso a la mala suerte? Ahora mismo estáis en este bote y estáis en esos amasijos, así que, digamos que a mí se me ocurren dos posibilidades y a vosotros os ocurren más. Una es, con el bote precario, a pesar de que esté así derroto, intentar llegar al embarcadero que visteis, que no está muy lejos, antes de que el bote se hunda. O trepar como monos en medio del oleaje y la lluvia por estos restos para trepar a los artifices y, por lo tanto, a la isla. Ya me diréis, ¿qué hacéis? ¿Hay alguna forma de poder intentárselo a dar el cuerpo del cadáver para darle una sepultura digna? Evidentemente, la verdad es que no sería de buenos cristianos dejar a este hombre ahí como un alfeñique, pero os iba a pedir una tirada también de trepar para coger su cadáver. No es fácil, es arriesgado. Aunque quizá, sí, quizá es lo que debería hacerse. Yo lo voy a intentar. Muy bien, aquí tenemos a nuestro alegre superhéroe. ¡Toma ya! Bueno, pues, nárranos, nárranos cómo lo haces. Bueno, cojo, me seco las manos, no sé dónde, igual dentro de la camisa, en cierto que aún todavía no esté totalmente mojado. Hago unas pocas flexiones con los dedos y empiezo a agarrarme allá donde hay un hierro que sobresale. Subo, resbalo en un momento dado, pero me consigo agarrar de nuevo. Empiezo a rezar interiormente en mi cabeza. Pienso que Dios querría que este hombre reciba una digna sepultura. Y poco a poco consigo llegar hasta arriba. Pongo la espalda justo debajo, le saco de ese lugar donde está clavado, me lo echo a la espalda, lo tiro hacia abajo donde están mis compañeros y vuelvo a bajar lo más rápidamente que puedo. Es impresionante con la facilidad, con el tesón que lo ha hecho Clayton, aunque lo que no es tan impresionante si no es sobrecogedor, es el que hace este hombre cuando cae y golpea la barca y sus intestinos se esparcen a vuestro alrededor. ¿Qué hacéis? Repugnante. Como digo, pensar en el oleaje, pensar en la tormenta que se acerca, pensar en el frío, en la humedad, en la oscuridad. Tenemos que llegar, tenemos que llegar a ese especie de puerto. ¿La barca aguantará? ¿Creéis que la barca aguantará? No sé. No la veo muy... Pues yo me quedo en la barca. Yo intento arremar con las manos como haga falta, intentando, o con lo que quede de barca, intentando agarrarme. Mi opción es quedarme aquí. Bueno, bien, los chalecos salvavidas, nos pueden salvar la vida. Si quisierais usar la barca, os pediría una tirada de pilotar bote o barco, si alguien tiene. En la C, ¿no? Vale, eso... Yo no tengo, pero espero que mi gran compañero, el biólogo marino, que ya sabe que estos... Yo tengo, yo tengo. Bueno, bueno, veis que sin decir nada, sin mediar palabra, vuestro adonis náutico empieza, empuja así el bote con los remos. De hecho, casi casi os caéis, no había dicho nada el hombro, os ha puesto ahí y empieza a remar con esos brazos poderosos, con ese pecho que se comba con su fuerza y le veis con una determinación como si hubiera nacido realmente en el mar. Este tritón de la edad contemporánea que empieza a remar y a remar, veis que el agua se va llenando, como os he dicho, hay un hueco. Pero él confía en que la fuerza de sus músculos le va a llevar y realmente, como si fuera un Hércules, como si fuera alguien salido de las leyendas griegas, con esa potencia os lleva por ahí. Y os voy a poner... Es que el barco, cuando tuvo ese accidente, pues estaba aquí, estaba mucho más cerca y por eso ha sido realmente más fácil. Teníais que pasar entre este lugar y por eso sin un faro era bastante difícil hacerlo. Así que ahora mismo estáis ahí y, de hecho, estáis en un muelle, un pequeño muelle. Es una isla, como veis, pues no muy grande. Desde donde estáis, imaginaos ese muelle de madera donde empezáis a subir torpemente. Quizá unos ayudan a otros a que suban y el último que lo hace, supongo que el propio Jimmy ve como ese bote que al fin y al cabo se ha salvado la vida empieza a hundirse y ves como, de hecho, se parte y se quiebra aún más y se queda movido por el aldeaje ya como si solo fuera un montón de maderos. Entonces, desde luego, no vais a poder volver al lugar. Ante vosotros, como digo, ese muelle de madera que lleva hasta los arrecifes, pensáis que habéis tomado la buena decisión. Veis la escalada que tendríais que haber hecho si hubierais subido por el otro lado y ahora mismo se os antoja que quizá os hubierais jugado la vida inútilmente. Eso sí, delante, pues veis un camino. Un camino que lleva a, digamos que, una casa. Hay que imaginarse, ¿no? El faro, es por supuesto lo que veis, a pesar de que es de, entre cuando hay un pequeño claro o algún relámpago en la lejanía, pues veis un faro. Delante de vosotros está una casa, porque la casa está anexionada al faro, entonces lo que veis es la torre del faro, el faro llega hasta arriba, pero está apagado. Es el problema, ¿no? Por el que enfoque todo esto, cómo es que se ha apagado ese faro. Delante está la casa, que se usa como casa del farero, etcétera, etcétera. Y detrás hay un bosque, ¿vale? Recorriendo todo, como en forma de c, ¿no? Abrazando ese faro. El resto del lugar es un bosque. Sí que podéis ver detrás del faro que hay algunas casas, casetas, y quizá un camino que cruza la isla hacia el otro lado. Sí que os pareció que quizá al otro lado de la isla había otro muelle, precisamente cuando os acercabais entre los relámpagos. Habéis estado en el muelle norte, pero sí que habría un muelle al sur de la isla. Y ya digo, tenéis ese camino que va subiendo más o menos tortuosamente hasta la casa adhesionada al faro delante de vosotros. ¿Qué hacéis? Deberíamos ponernos a cubiertos, resguardarnos. Tiene pinta de que la lluvia va a empeorar. Caballero, ¿me ayuda a llevar al marinero? Sí, sí, sin problema. Esperemos que haya una pala en esa casa y podamos darle cristiana sepultura. Sí, sí, en este lugar eso es importante también. Sí, vais avanzando. Más o menos el camino es practicable. Lo único que os molesta es ese viento, esa humedad. Ahora que ya estáis arriba, claro, el oleaje ya no os golpea, con lo cual es solo la duvedad del ambiente. Los truenos se oyen cada vez más cerca. Los relámpagos se ven cada vez con menos intervalo. La tormenta, como digo, todavía no está sobre vosotros, pero es inminente. Así que es cierto que buscar algún tipo de refugio puede ser buena idea, la verdad. Avanzáis y veis esa caseta que os digo. Según vais por el camino, en principio, según vais por allá no veis nada. No veis a nadie tampoco. Podría haber salido alguien, quizá, con la tormenta, pero el lugar parece prácticamente desierto. Hasta que veis esa casa, esa casa que está adeccionada al faro. La entrada a la casa, la entrada principal, veis que está entornada. No está cerrada, está entornada y se puede ver que un brillo, un brillo de algún tipo de luz o chimenea o algo así, sí que sale del interior. A cada lado de esa puerta principal que está entornada hay ventanas, hay una ventana a cada lado, pero tiene unas cortinas, unas cortinas gruesas, oscuras, que impiden ver lo que hay al otro lado. Eso sí, a pesar de eso, entre la puerta entornada y que al fin y al cabo las cortinas no son herméticas, sí que se ve ese brillo dentro de la casa. El camino, eso sí, que estáis siguiendo y que lleva la casa, continúa y gira y recorre la casa. Digamos que giraría hasta el otro lado, seguiría hasta la zona sur, por el costado de la casa. Según estáis vosotros, pues a vuestra izquierda el camino seguiría y de frente tendríais esa entrada de la casa. Así que, ¿qué vais a hacer? ¿Se ve algún tipo de lugares con lápidas o tumbas, cementerios cercanos? No, ¿verdad? Bueno, pues mira, te voy a pedir que hagas una tirada de descubrir y vamos a ver lo que ves. Bueno, la verdad es que piensas que sería un poco raro y macabro que enterrasen a la gente aquí en el faro y no ves nada así. Lo que sí que ves que te llama la atención es unas huellas. Según te vas acercando un poquito a la puerta, ves un rastro de huellas, ves un rastro de huellas de botas. Veis que alguien parece que salía de la casa y se iba por ese camino que os he dicho, que seguía paralelo a la casa, a vuestra izquierda, y avanzaba hacia el sur. Pero eso no es lo que más te llama la atención. Lo que más te llama la atención es que hay unas huellas, encima de esas huellas de botas, parecen las típicas botas que llevaría alguien marinero, pues hay unas huellas que parecen como de pato, pero un poco más grandes. ¿Hay algo así raro? No sé, pero ya habría que saber biología o zoología para verlo. No sé si tú tienes algún conocimiento de ese tipo. No, pero cuando ve las huellas de pato, lo primero que digo, maldita sea, no podemos dejar el cadáver aquí fuera, hay algún tipo de animal que podría comérselo. ¿Un animal grande, peligroso? Señala la huella de pato. ¿Eso es una huella de pato? No son huellas de pato, eso, ¿eh? Pues mira, tira si quieres biología o zoología para ver si sabes algo más. Pero es verdad que a ti eso no te parece, huellas de pato. Por cierto, la imagen se ve en negro justo. No sé la que habías cargado, pero no ha cargado bien. Vaya, pues es que... A menos que sigamos viendo el faro por la noche. No, no, no. Perdón. Esa es la panera de la guerra, seguramente es justo. Sí, sí, sí. Es que no sabía que se estaba poniendo en esa pantalla, la verdad. La verdad. Bueno, pues no. A menos, ya te digo, a menos que te gastes 7 puntos. ¿O tiras otra vez? De suerte. Sí, exactamente. Venga, gasto 7 puntitos. Perfecto. Vale, gastas esos 7 puntitos. Y ves que no. Eso no son unas huellas de pato. Eso son unas huellas de algún animal que no está catalogado. Tú nunca has visto una cosa así. Un palmípedo de ese tamaño, de estas latitudes, que camina de manera bípeda. O sea, esto no. Esto es algo flipante. Esto es algo que tú no conoces y tú conoces a todos los seres marinos que están catalogados. Os digo que esas huellas son unas huellas de botas de persona que se van hacia el sur, rodeando la casa y que le siguen esas extrañas huellas de pato. Y también os digo una cosa. La tormenta ya prácticamente está aquí. Las huellas se están desvaneciendo. Si vais a seguir ese rastro, tiene que ser ahora o probablemente no lo podáis seguir. Por otro lado, la tormenta está llegando y la única cosa caliente y resguardada es esto. Así que tendréis que decidir qué hacéis. Deberíamos ir a algún sitio cubierto, a algún sitio resguardado. ¿Somos los únicos que han salido del barco? Llamad a... Bueno, me acerco a la puerta y llamo. Bueno, yo voy a seguir el rastro con la cual ya sé. Conozco a alguien que vive en esta isla. ¿George? Yo grito George. Tú llamas ahí, pom, pom, pom. Tú, George, George. No se oye absolutamente nada. De hecho, pues eso, ese momento en el que no hay trueno, en el que no hay rayo, la verdad es que es total la calma. La oscuridad también es bastante, bastante grande y no se oye absolutamente nada. Se ve una luz, ya digo, cuando tú te acercas y tocas la puerta, pues el propio golpe la hace un poco abrirse. Y veis un pasillo, unas salas y en una de ellas es la sala de donde sale la luz. Hay unas escaleras que suben para arriba que evidentemente tienen que llevar al faro. Hay alguna puerta hacia un lado o a otro, que también tiene que salir de la casa, de hecho, para la izquierda, por el mismo camino. Y Jimmy, tú ves que esta gente está pues entrando en la casa, pero tú pasas de ellos y te vas a investigar. Sí, yo ya me aseguro de que están bien, que están al refugio, pero me voy a ir a investigar las huellas. Como biólogo, pues necesito saber más de esto. Muy bien. Pues Jimmy, he jugado un poco a la llamada de Chulu G. Se separa del grupo. No, es broma. Se separa del grupo y pues va solo en esta noche tormentosa siguiendo las huellas de unos patos que no son patos, ¿vale? Así que pues ahí le dejamos adentrándose. Tú vas siguiendo las huellas, ves que sigue, como digo, sigue la casa. Ves que pues eso, hay una puerta por ahí. Y según vas avanzando, sí que ves unas, como te dije, unas casetas, ¿vale? Según vas avanzando, tú ves unas casetas al otro lado de, detrás ya de lo que sería el faro. Una caseta que, de hecho, bueno, una de las casetas realmente no es tal. Tiene como un tejado de dos aguas y es una especie de ducha creada ahí que recoge agua de lluvia y es la ducha que hemos podido ver a lo mejor en las pelis del oeste, ¿no? Que realmente pues una puerta ahí de madera recoge el agua y eso es la primera caseta que ves. Al lado de esa, ves otra caseta que oyes un... Un sonido así que sale de ahí y huele un poquito como aceite, algo así. Y a la izquierda de esa ves otra caseta que tiene como aperos y cosas así. Parece el típico almacén. Sin embargo, el camino sigue, se adentra en el bosque y exactamente es ahí donde van las huellas al bosque. Se adentra, se adejan, las huellas dejan el camino y tanto esas huellas de botas como esas huellas de pato entran en el bosque. Y, por cierto, ¿dónde estás? Ves que el camino sigue hacia el sur y ves que hay otro embarcadero, lo que os dije antes. Sí que hay otro embarcadero hacia el sur. Entonces, ¿qué vas a hacer? Sigues las huellas hacia el bosque. Primero voy a ir a las casetas a ver si encuentro algún utensilio o algo que pueda usar como arma. Vale, entonces... Una bala o algo. ¿Qué vas? ¿A la caseta que parece un almacén o a la caseta que sonaba ahí como una especie de... Al almacén. Vale, te vas para allá, para el almacén. Muy bien. Bueno, pues mientras nuestro compañero se va para el almacén, pues vamos a ver a nuestros amigos de la casa. ¿Vale? Así que a ver, a ver si esta funciona. Si yo pongo esto, lo veis. A ver, ¿veis algo aquí? No. Vaya, por Dios. Bueno, pues... Si le editas arriba el engranaje de la imagen, creo que le puedes quitar la niebla de guerra, seguro. Vale, sí, es que se supone que tenía... Se supone que tenía... Espérate. Vale, no es ese, sino en las escenas, cada escena tiene para editarla. Y ahí hay una opción para quitar la niebla de guerra. Sí, es que no quería quitarla. Ah, quítala. O pues pon un token, pon el token de Piru en el sitio donde quieres que se vea y ya está. Sí, es que se supone que estaba ahí eso, pero bueno... Ok, de Piru, vale... Ahí está, parte y locación. Vale. Muy bien, vale, perfecto. Pues ahí estaríamos y, vale, estaríais ya aquí, vale, estáis viendo este pasillo. Y bueno, pues por aquí hay una puerta, vale, por aquí, perdón, hay una puerta, por aquí hay otra puerta, por aquí hay otra puerta, aquí están las escaleras que suben hacia arriba. Y no sé si puedes ver un pequeño, no lo puedes ver, pero por aquí hay otra puerta y ¿te parece eso sangre? Vale, entonces, para resumir, tenéis dos puertas según entráis a la izquierda, dos puertas a la derecha, las escaleras que suben para arriba y eso es lo que veis cuando entra ese relámpago. Por suerte, el relámpago lo que sí que os alumbra es que nada más en la entrada hay unos ganchitos con unos faroles. Así que quizá sí que con esa fuente de luz podríais ver. Pues, bueno, pues en cuanto los veo yo, igual, yo los enciendo, pero además no me gusta mucho la oscuridad. Así que, con manos temblorosas, enciendo uno de los faroles. A ver si tiene aceite. Pues sí, los faroles, ves que son faroles que están así como en uso. Y sí, ya puedes iluminarlo y ya lo ves mejor. Ves que lo primero que te das cuenta al encender el farol y vosotros tres que estáis justo detrás de Debbie, es que hay tres perchas para poner ahí los chaquetones al lado de la puerta y solo una de ellas tiene un impermeable que está colgando. Hay dos pares de botas que están en la típica repisa para las botas que hay debajo de ese perchero y hay espacio para otro par de botas y también hay un par de zapatos para andar por casa al lado de las botas. Hay, pues a eso, había dos linternas al lado del, dos faroles, dos linternas al lado del impermeable y bueno, pues hay, una de ellas es la que ha cogido Debbie y ha encendido porque tenía combustible igual que la otra y hay otro ganchito como para otro farol que, pero ese está vacío, ¿vale? Hay tres ganchitos para faroles, uno lo tiene Debbie, otro pues todavía está ahí, nadie me ha dicho que lo coge y otro está vacío. Y bueno, pues eso. Señorita, puede usted coger el farol también, me dirijo hacia Kate. Y de todo saco mi arma reglamentaria, sé que... ¿Es eso necesario? Después de haber mojado, mire la sangre. Y un momento, cojo la arma reglamentaria, pues rezando que funcione después de haberse mojado el agua y me acerco cuidadosamente hacia la sangre. Pero, pero, espera un momento, aquí vive gente, hay ropa, hay zapatos, no deberíamos... Y se lleva la sangre. Vale, te vas acercando, lo cual, pues vas viendo esas habitaciones que van para un lado o para otro. Cuando vas para allá sí que evidentemente pues ves esa sangre que sale de esta puerta, ¿vale? Por aquí se estaría viendo ya el reguerito de sangre, aunque evidentemente pues desde dentro donde debe estar el charco. Y te voy a pedir, ya que tú avanzas, si alguien más pues también avanza por mitad del pasillo o así, también lo puede hacer, una tirada de descubrir, según vais avanzando en este lugar que ahora os protege... ¡Pum, allá! Yo me quedo detrás, yo no avanzo porque me da un poco de miedo la situación y ese hombre con la pistola. Vale, pues tú lo que ves, hablando de pistolas, es que en, pues más o menos por aquí, en la pared, hay dos disparos. Hay dos disparos de bala, hay dos disparos que bala. La verdad es que con ese estímulo extremo que has sacado y teniendo en cuenta que tú eres una persona que sabe un poco de eso, puedes ver, te acercas para allá y ves que son unas balas que se han disparado, fueron disparadas desde... son balas de pistola y fueron disparadas desde las escaleras, desde algunos peldaños así por arriba de las escaleras. Así que eso es lo que ves. Sí que te diré que como tú has avanzado y has visto las puertas, esta de aquí, puerta de aquí era un estudio, ¿vale? Has podido ver que esto era un estudio. Y esta de aquí que tienes delante, pues es un dormitorio, ¿vale? Y vas a seguir directo hacia la sangre o...? Sí, sí, voy hacia la sangre, pero ahora con mucho más cuidado, obviamente, por si baja algo por la escalera, que me pueda disparar. ¿Algo? ¿Cómo que algo? ¿Qué quieres decir? Algo que me dispare. O sea, algo que ha disparado. O sea, alguien ha disparado aquí, pues estoy atento a que no me dispare a mí, ¿sabes? Es curioso que me hayas dicho a alguien, si no a algo. Muy bien. Pues te acercas... ¿Vosotros lo seguís o no? Me pongo el farol y le digo a David que conozco a un amigo mío, mi hijo amigo mío, que ha trabajado aquí en el faro. Espero que esa sangre no sea soña. Es un poco tarugo y es probable que él sea responsable de que no haya luz ahora mismo. Le tengo algo de aprecio. Abrecemos con cuidado. No me gustaría... Uf, esta situación me supera. No quiero separarme del señor, pero... Pero tiene un arma. No sé. Avanzo, pero muy cauto. Avanzo en muy poquitos pasos. Pues avanzáis y lo que se abre ante vosotros es una cocina. La cocina tiene algunos platos sucios y una salsera en el fregadero, una mesa con tres sillas. Hay tres puertas, una por la que habéis entrado, otra que da afuera, al camino que siguió ese loco de la colina que se fue solo. Y otra que da al estudio, que daría según entráis a vuestra izquierda. Hay una estufa, una estufa típica para poner leñas en la esquina. Y veis que hay también encima de la estufa hay una olla que está muy cerca de ella. Una de las sillas que habéis visto está tirada en el suelo y está rota. Y junto a ella hay un pequeño charco de sangre. La verdad es que queda bastante claro que esa silla se ha usado de manera violenta. Ha habido algún golpe, no se ha roto, tiene la sangre y veis como la propia silla tiene alguna salpicadura. ¿Alguien usó la silla como arma o algo así? O bueno, eso ya no podéis entrar en detalle, pero desde luego esa silla se ha roto por algo violento y esa sangre pues lo prueba. La cocina pues tiene un mueblecito que tiene pues ahí cajones y en principio así a la vista no hay nada más. ¿Qué hacéis? Pues viendo que Macio ha entrado y que parece que tarda, pues yo avanzo también hasta la puerta de la cocina para ver qué ocurre. Con mucho cuidado de no pisar la sangre. Vale. Pues tú también llegas, estáis ya los tres y bueno pues... Hay algo que se puede usar como arma, así a mano, contundente. ¿Buscas en los cajones, buscas por ahí? Sí, empiezo a mirar. Vale, pues empiezas a mirar. Cuando te acercas a la estufa lo que te das cuenta es que está todavía un poco caliente. Esto se ha apagado hace poco realmente. Los maduros se han consumido hace poco. Alguien ha estado aquí o bueno, desde luego la estufa estaba encendida no hace mucho tiempo. Y mirando en los cajones pues ves que hay un cuchillo. Hay un cuchillo de cocina. Si alguien lo quiere usar, pues os digo que ese cuchillo hace un dado de tres de daño, ¿vale? Y evidentemente pues es un arma de mano. Estáis ahí y no sé si los demás buscáis o no, pero en ese momento hay algo que os detiene, o hace que os detengáis y quizá alguno de vosotros os hiele la sangre porque oís un grito, un tremendo grito que viene de fuera y que ni siquiera el viento ha podido ahogar. Hablando de lo cual, vámonos con nuestro amigo que iba al cobertizo, ¿no? Tú te habías ido para ir a ese lugar que habíamos dicho que era una especie de almacén y pues en eso estabas. Ves que la puerta está cerrada, pero lo típico que tiene cerrada con un madero simplemente lo puedes abrir. Supongo que lo abres y entras, ¿vale? Pues lo abres y ves ese almacén, ¿vale? Y en este almacén pues sí, ves un poco un almacén que tendría pues lo típico, necesitarían unas personas que están aquí encerradas. Así que bueno, pues ves algunas herramientas, algunos materiales, ese tipo de cosas. No sé si buscas algo en particular o... ¿Hay algún tipo de red, por ejemplo? ¿Algún tipo de red? Pues, bueno, pues tira a descubrir a ver lo que descubres. Vale, pues no, no encuentras ninguna red. Sí que por ahí pues lo que encuentras es, pues ya digo, encuentras herramientas, encuentras un martillo, encuentras un destornillador y encuentras materiales con maderos y tal. Parece que alguien estaba preparando como para arreglar algo. O encuentras unos cables de repuesto y encuentras, pues, unas bombillas, unas grandes bombillas que supones que son para el faro. No hay ningún objeto punzante que pueda llevarme. A ver, el mayor objeto punzante sería el destornillador. Se podría usar como arma, ¿vale? El destornillador también se podría usar como arma. Y el martillo, evidentemente, el martillo pues también se puede usar como arma. Vale, me llevo el martillo entonces. Muy bien, vale, perfecto. Pues te llevas el martillo y cuando vas a salir, oyes algo así como... Fuera. Y unos pasos como de pies mal palmeados. ¿Qué haces? Pues intento asomarme sin llegar a abrir la puerta del todo. No sé si entre las tablas del cobertizo hay algún huequecito por el que pueda asomarme. Entre la puerta tendría que asomarte un poquito porque el cobertizo en sí es de piedra. Así que vas a hacerlo, vas a empujar un poquito para mirar al otro lado. Perfecto, pues mueves así un poquito para tirar al otro lado. Te voy a pedir una tirada de discreción, ¿vale? Para ver cómo lo haces. O si de verdad has chirriado tanto, como has dicho. Vas moviendo ahí, aguantando la respiración, diciendo, ¿qué es eso? ¿Has usado como una especie de rana extraña? ¿Sigilo? Sí, Gilo, exactamente, sí, perdona. Que soy un viejo hombre. Magnífico, magnífico. O sea, que se salió así. Vale, entonces, bueno, ya sabes, podrías intentar volver a tirar, pero si te sale mal, te va a pasar algo súper malo. Ahora solo malo. Bueno, me quedo con malo. Te quedas con malo, ¿vale? Malo ya puede ser bastante malo, pero bueno. Pues en ese momento empiezas a ser así cuando de repente, ¡pum! Algo golpea la puerta y eres empujado. La puerta te golpea a ti mismo. Eres empujado hacia atrás. Y te voy a pedir que hagas una tirada de fuerza-dificultad extrema. ¿Dónde la encuentro? A ver. Arriba, arriba que son las características. Vale, ahí es donde tienes la fuerza. Vale, tú. ¡Oh! Esa fuerza-dificultad extrema. Pues increíble. Tú pegas un golpetazo, o sea, te pegan un golpetazo, pero tú consigues aguantar la puerta. Te estaba echando para atrás, pero la consigues aguantar. Yo ya no sé, algo o alguien está empujando. Tú quieres cerrar la puerta, quieres estar tirada para ver si te derriba o no. Pero evidentemente puedes simplemente correr o no. O haces fuerza y cierras la puerta. En principio crees que eres más fuerte en esa cosa. Por lo menos ahora mismo lo eres. Sí, sí. Ahora mismo soy, sí. Cierro la puerta. Ves unos dedos, una especie de dedos con garras, una especie de dedos como con escamas, una cosa así. Lo cierras ahí, ¡pah! Uno de los dedos lo pillas y oyes un ¡ruaaaaaah! Una especie de grito tremendo, terrible y oyes más pasos que se acercan. ¿Conseguirán nuestros investigadores sobrevivir a esta noche? ¿Qué es ese pato que grita? Es su amigo, es el pato Donald. Han perdido la oportunidad de hacer una nueva amistad. Eso lo sabremos aquí dentro de siete días en la mazmorra de Pacheco, en el faro sin luz. ¡Adiós! ¡Restad por Dios! ¡Adiós, adiós! ¡Ao!